que toca, mantelete de pelea, ¿dónde estás? no, espátula, espátula no hay ni uno, no hay nada de nada pues vamos a coger el twist of fate o no, o no, o no cojamos nada que tenemos algo no me llevo ni las chicles, pues nos cojamos el el sen, ahora no me llevo ni chicles, gente madre mía, como se han es un mal tío por medio, claro, esta mini leyenda como es gorda pero como rebota míralo, ñaun, ñaun, ñaun esto majo, tío y bueno, como siempre repaso novedades del pbe, más objetos ¿vale? minions sobre todo y mejores y también diferentes opciones, como packs de campeones y cosas así, mira, por ejemplo, esto es un objeto, esto es una warmock, vale con esto, ¿vale? esto es una armadura de warmock bueno, pillamos un objeto, también te pueden dar un pack de campeones, ¿vale? que es un poco raro te dan bichos al banquillo, está interesante también aquí me han respondido ay, pobre Draven, que está trabajando me dice que no los puede ver hoy normal, tío, si tienes que currar lo del Ikea lo primero es lo primero vale, esto es un poco putada pero aquí quería comprar los nobles, la verdad de hecho, creo que lo voy a hacer creo que va a ser más interesante ahora mismo que mantener el sen por si acaso no gano dinero, ¿vale? porque luego no lo podría comprar y pierdo la nobleza de early game y yo creo que está mucho mejor buenos días, Ketcher, ¿cómo estamos? esa cara no me trae nada bueno es que está sobao, ¿o qué? yo un poquillo pero bueno, tengo que tirar de estas horas para sacar vídeos para el canal de TFT porque por la tarde luego hay que hacer Wend y la vida tiene... el día tiene unas horas a ver, otro objeto nada de... nada de alardes, ¿eh? mmm, cefiro malillo, malillo pochi, pochi bueno, aquí nos entra por lo menos una... una Vayne y nobleza cogemos el Darius también para... para poder meter caballeros después es una cosa bastante estándar dentro de lo que cabe y bueno, los objetos que nos han dado de momento... pincho, pincho, ¿eh? de bastante... bastante malo ya sabes que este guácala ¿qué significa guácala, Ketcher? cuéntame que me quiero poner yo al día con expresiones de ese estilo bajamos el Laymaster yo creo, regreso a Wend ojalá y sí bueno, vale el Wend pues tiene su... su cosilla pero bueno aquí hay sitio para todo ya sabes esto poquito a poquito es un juego que está en beta está triunfando bastante lo malo es que hay mucha competencia en cuanto a streams merece el Defy Tactics aquí nos han dado oro bueno, al menos son cuatro otro Dario subimos level metemos el Darius y personalmente estamos un poco pincho aquí porque lo que nos ha tocado caca caca mala gente pero bueno vamos a coger los de 1 para evitar la posibilidad que nos toquen más menos Garens y menos Bains y menos Fioras ah, guácala asco vale, ok acaban de sacar un Hotfix vale, vale, ok, ok joder, pues a mí el Team Fight Tactics me parece un juego apasionante sinceramente, eh tiene muchísimo más de estrategia que lo que pueda parecer vale, tiene un Vegard con Shoyin un Darius del 2 y otro Caballeros y Nobles mmm va a estar ahí ahí porque no tenemos objeto y se nota y el Vegard va a empezar a hacer lo suyo caca vale, no es el nombre está aguantando bien pero el Vegard se está pasando la vida bueno se está pasando la vida pero no puede con Garen ¿de acuerdo? taca y vamos a ganar sí señor bueno al menos nos llevamos la victoria aquí entra un Shen que no es malo entra Poppy que es mejor caballero que Darius sin lugar a dudas en cuanto a números vastos números básicos por así decirlo y aquí vea aunque no suelo recomendar lo voy a tirar un reroll a ver si saco algún personaje saco ove y no Garen ¿vale? pues ni uno ni otro ala a cagarse o sea Garen se los machos que no sale nada de nada eh bueno jazz maestro desde ser caster hola Turzo y buenos días eh si bueno yo profesor a ver el tema es que profesor eres si te contratan porque yo inglés para que os hagáis una idea ¿vale? esto es una historia personal yo tengo las más desde los 16 años o sea al final si no te contratan no eres nadie cierto es que el Profesions si me lo saqué con ya con 30 porque ya nunca lo había intentado tampoco realmente el Profesions y creo que ganaba bien con el noble debería pero bueno si dar clase a ver caster también he sido desde hace un tiempo porque yo antes he trabajado en una empresa que se llamaba SocialNats que hacía Hearthstone y tal a ver el Overtime y bueno pues ahí sí que me pagaban bastante no estaba mal dentro de lo que cabe para las horas que hacíamos nos pagaban decente ¿vale? y ahí sí que éramos casters de una liga un poco más seria en el sentido de no la liga de Wendt y demás pero bueno al final eres caster pues sí si sabes caster supongo no sé otra cosa es que te paguen por ello lo difícil de ser caster es que te paguen por ello hoy por hoy hay sitios y hay gente muy buena que le pagan por ello por cierto voy a buscar reloj porque necesito mejorar esto y no me sale nada wow tío esto es muy malo vale 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 es que no podía ser joder y nada pues eso es un poco la cosa esa es la historia y bueno ahora con el Garen del 2 y demás bueno le ha caído el Noble a Vayne le ha caído también el brazo de Blitzkran pero con el Noble y los Caballeros debería aguantar uff debería aguantar hostias vale bien trabado ese Lucian ahí por parte de de Fiora ahí va a meter otro riposte que le va a venir muy bien este tío ha metido muchos objetos y es posible que perdamos de hecho si perdemos seguro porque tiene una titánica y un fil infinito metido nosotros no tenemos nada así que bueno aquí F es lo que toca vale pues a ver piqueamos cuartos por la cola y tengo cuantos de pelea lo han quitado después el Garen deshabilitado porque no hay ninguno pero es raro vale pues sinceramente con lo que tengo voy a coger un arco al menos para dar algo de velocidad de ataque porque estamos pincho en ese sentido no tenemos nada prácticamente lo pregunto porque creo que las habilidades para expresarte te ayudan las dos cosas sí claro y también también llevo muchos años presentando eventos de cosplay bueno y de todo eventos de todo y también estaba en un grupo de música cantando o sea tengo mis pinitos en muchas cosas de comunicación y expresión corporal y oral obviamente a ver no sale de la nada todo esto joder cago en la puta tío es que no tenemos que fíjate los objetos vale o sea es que todo es malo estamos un poco pinchos hay que esperar a los cruz y confiar ¿no? confiar un poco en que el noble caiga bien bueno cae en Garen eso siempre es una garantía perfecto mira muy bien justo el giro de Garen viene perfecto para parar la última de un Ektek ahí se transforman los señoros pero bueno perfecto Garen está aguantando fíjate el tanqueo que está haciendo Garen es una locura y esto deberían rematarlo entre Poppy y Fiora ¿no? y Vayne más bien Fiora que es la del 2 aunque el Sibana el 2 también es fuerte ahí están están pegándose Nidal y Fiora y duele a muerte y la Nidal es del 1 y le está aguantando tío a ver la prórroga ripost uff uff fotofinis ahí eh mira se ha dado otro señor así que lo voy a coger pues Sen con Titánica no me desagrada ni muchísimo menos meto Level meto Sen meto la Popina y aquí es que esto es pocho todo tío es muy pocho o sea realmente la tienda no entra por ningún lado podría buscar algo de cara al futuro pero es que Brawlers no me están entrando Dragones tampoco ¿qué haces? tiene Super Saiyan este también de Shisha vale pues ojalá ganes yo regreso a Wend vale que eches de acuerdo tío tranquilo vale bien Garen bien Garen girando ahí como el Spin to Win bueno el Sen hace muchísimo tiempo pisi pisi y aquí deberíamos llevarnos la victoria yo creo que bastante fácil ahí estamos y vienen los Crux viene un Garen viene un Shen no es el momento quizás ¿no? quién sabe si después bueno de momento así vamos bien tampoco hay mucho problema sigue haciendo que nos falta escalar la Vayne la Vayne va a ser muy importante escalarla vamos a quedarnos con 10 de oro no está mal vale el nombre Fiora da igual bueno Fiora se tanquea los golems y si pisi vale tenemos el primer objeto o el primer pack de objetos o lo que sea ahora tienen diferente tipo de bola vale cuando es oro te sale una bola pequeña y cuando sale bola grande pues son cosas mejores y aquí pues tenemos dos bolas grandes una ayuda de Neko y una lágrima de la diosa vale la redención no es mala el silencio es bueno pero si tuvieramos un Lucian y esto está de puta madre para sacar una copia en el futuro vale porque ahora no vamos a buscarla entra Camille esto es interesante porque nos da espadachines vale y Poppy es del 1 yo creo que es mejor espadachines que caballeros ahora mismo tiene un Sena además con Titánica que pega varios ataques creo que va a ser mucho más importante vale si que es cierto que debería buscarla Vayne debería buscarla vale entra otro pirata pistolero vale pirata nos pueden ir bien en un futuro cuando si queremos deshacer la nobleza y quitar a Vayne voy a vender esto voy a vender Tristana y voy a comprar dos Evelyn ya que la Evelyn es súper importante ahora mismo no o tenerla o no o no dejarla al menos vale vale le cae en el noble quizá no es la mejor opción no pero si me va a pegar un montón con el tema de espadachines ya el ulti y esto está ganado y si y lo que hace es vender la copia vale para quedarme con 10 y ganar un poquito de interés que es muy interesante ahora mismo un momento si hubo Wend ayer no me aviso la app eh si ayer hubo Wend de hecho Ketcher el Wend es a las 8 y media en todos los días en principio si no cambia nada 8 y media vale mañana es TFT tarde es Wend más o menos si no pues lo aviso y me temo que los objetos no nos están dando nada absolutamente no nos están dando prácticamente nada de de vidilla aquí es que tengo que rolear por la Vayne nuestro Garen shit me quita todo demonio vale se mete mi coche a la Conver a ver voy a meterme en Discord y le hago llamada vale en cuanto esté que todavía no está vale bueno de aquí no puedo comprar nada más así que es lo que toca me jode un poquito no tener la Vayne del 2 asesinos aquí nos pueden talar asesinos del vacío además vale noble fiora vale si que es cierto que Shen va a hacer mucho tiempo perfect vale Shen está haciendo muchísimo fijaos fijaos el daño de Shen sus golpes con la Hydra aunque ahora sí fíjate no es suficiente muchísimo daño verdadero bueno este tío va mejor que nosotros es lo que toca a veces que está fuerte en el Wend en Reinos del Norte sobre todo y Francesca togaren tío dámela a Vayne por favor no fiora no Vayne Vayne cabrones ¿de dónde es para hacer hora del cálculo y regresar? soy español soy debilado hostia Garen del 3 tú que animal y dos Lucians mira a mí a quien tiene mis Vayne solamente tengo que cambiar la Vayne por algo porque no me está no me está aportando nada ya prácticamente y aquí bueno nos pasa por encima básicamente aquí hay que cambiar de estrategia porque se nos está yendo mucho hola que a esa hora entro gracias vamos para Víctor cuando estés me pegas un toque por aquí por el chat y te meto al discos vale aquí no tenemos un Blade Master pero sinceramente es que con los objetos que tenemos aquí vale el guanteleto de pelea definitivamente creo que lo han deshabilitado coge a ese Juani tío mejor personaje estamos un poco pincho ahora mismo porque no nos están tocando cosas voy a tener que cambiar los nobles joder la gente como le gusta hacer el Super Saiyan con el puto León tío que pasada y otro Aren que entra la puta ha entrado de gratis pero esto es buggear el juego vamos a hacerlo a lo legal vale el caballeros 2 y aquí espadachín el gampli y en lo personal vender Shen comprar Garen porque es mucho más probable que escalemos el Garen que el Shen aunque hay un Garen del 3 por ahí rondando vale hay alguna página para abrir el mazo de de Wend tú entras a Wendtap sí Wendtap está bien vale voy para Discord vale creo que ya estamos Víctor a ver si te llega vale en principio estaría bien vaya hombre aquí entra un noble no sé si estás hablando Víctor pero no te lo digo Diego si no vamos a Team Speed y ya está no te vuelvas loco es que aquí en fin no sé no no digo la llamada así que voy a TS un segundo ya está que acabamos antes vale siguiente S hola hola te va a subir el volumen ahora te decía que me quitases el silencio en el Discord ah era eso cojones vale te pongo volumen a muerte aquí vale esto te va bien en el directo y ya está vale y yo te muto en el directo porque si no me digo tres veces vale aquí hemos ganado bueno aquí estamos bueno vamos más o menos vamos un poco pincho os tengo que engañar porque los objetos que tengo son una mierda pinchan un palo pero bueno a ver tengo que quitar la Vayne porque no me tocaban vale no había manera de que saliera Vayne así que bueno lo hemos quitado ya estamos por culo y si va Twitch fino también va mal y va mal y consigo nobles de nuevo con el Lucian ah vale dos Evelins un Garen del tres casi si el Garen lo ando escalando mira aquí fíjate los objetos como cambia ahora cuando tienes que es esa barra estadística que tienes abajo el daño no es el porcentaje de que te salgan campeones ah el porcentaje de los legendarios vale hola mira que saco de oro y esas preguntas son los nuevos objetos hay aquí otro espera más oro pero cuánto ahora me habéis dado es el tango es muy majo yo quiero eso es super cuqui mira mira como come hijo de puta vas a ver mira mira hostia eh eso es mejor que el pingüino es muy cuco que de novedades si y luego mira con el 2 también come eso es instacompra si y este es el del 1 hay un montón son super monos este lo vi ayer sonia y dijo madre mía me lo compro tres veces sabes el que tiene mis garens y mis bains el desgraciado mira gamplar esta de vacaciones madre mía tiene bain del 3 y galen del 3 este me va a pegar una talada madre mía te ha volado el gare tiene demasiado yo creo este tío demasiados bichos del 3 yo creo para aguantarle así estamos aguantando bien pero joder esta ha escalado mucho más de todos modos fíjate que él tiene economía 0 o el lucian ojo como se revuelve ha llegado la prórroga ha llegado la prórroga el lucian a tope vale gamplar bueno a ver aquí andamos poco a poco tampoco hay aquí igual me doy un gare me doy otro gare una camille para el tema de espadachines para que pegue un poquito más a ver aquí lo que pasa es que los objetos que tengo son una putísima mierda tío esto mira esto es nuevo también la ayuda de neko esto te clona un personaje si si te hace a mi me haría otro gampland por ejemplo pero lo voy a guardar para cuando salgan cosas más gordas te vas a reír pero te voy a poner en el microsoft edge porque va mejor que el google chrome con el twitch el que perdón te voy a poner en el microsoft edge si va mejor que en el google chrome si se juani se ha quedado margi ahora tío a tope cuando tu cochina se queda marginada joder así da gusto chaval no hay diferencia madre mía bueno ulti cochina lo que pasa es que este tiene este tiene cambia formas ¿cuánta gente tiene cosas del 3 aquí tío? o sea elisa del 3 antes garenbane del 3 estoy flipando fuerte además nada oye nada oye nada a ver vamos bien eh mira jinx jinx es muy buena la verdad hostia que si es buena ahora tengo ectech luego esta de puta madre lo que pasa no tengo objetos tío para darles a a mis amigos ¿cuándo se le activaba los cohetes a la cuando participan tres bajas ah tres sí me voy a olvidar de las evelines voy a ganar uy no he vendido el gunplan soy gilipollas he vendido a gunplan ¿has vendido a gunplan? sí porque soy su normal ah vale es su normal uy este no pasa nada gente este está este está casi en el lobby pero va fuerte el cabrón tiene un montón de personajes bien sé con la hidra de verte me están entrando las ganas de jugar al tft pues estás tardando en jugar al tft pues sí es juegazo tío al final bueno a ver eso sí me están pegando una talada guapa ahora pero bueno esta ganamos yo creo que esta ganó ahí va a ser otro ulti que se tira el tío es un titán es un titán en serio y este va al lobby para el gulag uff a uno de vida este si va para el gulag ya lo digo a ver aquí hay un panteón pero yo piqueo tarde así que no hay manera hay una jinx me vale me vale jinx es bien aunque el objeto no me convence pero hay una jinx ya no hay una jinx eh eh ese tío ha hecho ha hecho el troleo ha hecho como que iba a coger a jinx anda mira iji para mí jajaja mira como salta la pelota vale cuando vas con 80 y pico o así de vida se vuelve gigante victor es un gordaco gigante anda tú cremísima si 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 luego se vuelve mira que monos vamos a hacer el baile feliz ti ti baila la cuadrilla de los subnormales tú la hora del retraso llego vale un bifo rojo para jinx que eso siempre es bueno aquí yo podría usar la ayuda de Yumi de Dereko perdón para hacer una jinx del 2 no sé si me conviene creo que no creo que debería esperar una kyle o algo así creo que debería esperar algo más gordo no sé total tampoco voy mal de vida voy 50 de vida iban a venir picuchillos ahora después de una rondita o así vienen dos ronditas este es el de los cambiaformas el de la elisi ni dale el 3 ¿cómo puedes tener elisi ni dale el 3 tío? me parece una locura no sé es que jinx se ha puesto a pegar a Nidalee cagada porque no la va a matar en 3 años ¿sabes? mata las arañas de elise joder jinx hija mía te puedes atirar cohetes 3 años después que no que no quiere se ha puesto a pegar a Nidalee Nidalee aguanta 3 años ¿sabes? en plan jiji venga otro van plan ¿el que he vendido? a ver otra fiora hostia Swain no me interesa que pena que lástima ya con lo fuerte que está lástima de Swain bueno una nivel y luego esperamos a los picuchillos a ver que tal a ver si no me toco otra vez con el señor de la hostia la sivanita yo creo que te veo muy atrasado te estás pegando con una sivana ahora claro tú me estás escuchando en directo a lo que hablo yo pero tú me estás viendo por el Twitch es que no hay modo espectador claro es lo malo aún pero bueno me acaban de me acaban de poner la jinx fina vale me está poniendo fino todo el mundo ya me lo está explicando todo el mundo tengo un problema me están explicando la brutalidad policial es mi cumpleaños y yo me he dado cuenta ¿quién ha dicho eso? está bien estoy suyo ah vale bueno a ver a partir de aquí a buscar cosas y ya hay que ver terrorroles fuertes porque esto se está yendo de las manos un poquito a ver ahora estás con los picuchillos en mi pantalla por lo menos que estás bebiendo un monster si te has bebido un monster cuando acabe la partida ponemos el disc y ya está vale pero si me voy a meter yo da igual vale eso es cierto a lo mismo me falta un garen vale preguntas azules son objetos sin más no estándar ahora va en plan por aquí te voy a ver desde el móvil porque me estoy poniendo nervioso de que vea tan asaltos si no me vas altísimos pero saltísimos no lo siente pues vaya uff tiene una fiera con tres objetos de este señor que miedo ojito vale necesito poner los objetos tío es que el problema es que no tengo buenos usuarios de objetos aquí tengo malos acreedores de objetos vale le puedo poner todo esto a su juan y vale le voy a poner cosas de lágrima en plan corazón de hierro y demás el hash aquí se lo has puesto a las de juani si a ver si sale jinx mira ya subo me viene de puta madre para quitar a fiora desde el móvil a tomar por culo esto quitar a fiora por ejemplo y voy a meter la ayuda de neko si no gano esta se la voy a meter a jinx porque vale este igual me manda al lobby con los asesinos a ver a ver que hace la sejuani si tira el ulti es que jinx va a morir pero vale tira ese ulti jamia gracias el sejuani contra los asesinos es super buena vale vale le ganamos si claro tengo aquí un objeto no esta tirando el ulti ahora tengo aquí un objeto en el suelo tengo otra ayuda de neko hostia vale ahora si que si lo de clonar vale se la voy a dar a jinx y arriba a la izquierda que aparece esa barra de objetos arriba a la izquierda esos son para ver las combinaciones mira ah los combos vale si eso es de el de un programa que se llama bleach a ver joder venga dando algo potable por favor garen ahí esta bien el garen del 3 tío al fin eso es una bestia hombre ya hasta esa altura de esta partida no tanto pero bueno funciona a ver si muere la catalina rápido antes de que tiene ulti muere catalina jinx se va a pilar los cohetes a este le ganamos bien yo creo es que jinx 2 ya con buffo rojo es otra cosa sabes a ver el draven con ah no nos gana el draven con sanguinaria nos ha ganado vamos a follar es que tiene imperiales 4 tiene imperiales 4 el tío este por eso lleva a la catarina triste esa vale apliqueo segundo me puedo coger el pantheon no se ni me interesa la catarina me voy a coger porque tiene espadachín vale y tengo yo espadachines puedo convertir a alguien en espadachín jinx espadachina es dios así que vamos a por ello se duplica los disparos claro es que hace eso hace ataques adicionales eso es con el buffo rojo está bien la verdad pero han desactivado el guante de pelea tío porque estaba la gente bugueando el juego con el guante del ladrón que te da dos objetos diferentes cada ronda la gente lo quitaba y lo ponía el juego se volvía loco y le daba le daban miles de objetos joder a ver catarina afuera vale a ver jinx espadachina ya tenemos 6 espadachines cuidado eso vale voy a usar la ayuda de neconseo juani porque voy al lobby la pongo del 2 vale ahora tengo hektek y este céfiro para para sen porque tengo que poner los objetos ya porque me voy al lobby literal y nada cojo el panteón por si acaso necesito un draven el céfiro no está mal pero el céfiro le pones a sen si para que aguante un poco más mucho más es para que le de tiempo a jinx a pegar sabes si jinx espadachina pega ganamos seguro lo tiene que pegar mira como está pegando ahora mira mira que animal que animal 9000 de daño jinx madre mía madre mía locura chaval 9000 de daño si no estoy viendo ni la pantalla no aparece ni animación demasiado cohete ¿no? de un cohete allá va un cohete la movida es que tengo aquí la fiorita Miss Fortune Miss Fortune pero no la puedo poner porque no me llega la composición ese panteón es que llama la atención es como sí pero no lo puedo meter tío no lo puedo meter a no ser que me salga algo de meter una espada a tu lado lo tengo ahí por si acaso para que no lo cojan los demás estamos ya un poquito en las últimas pero bueno está todo el mundo en las últimas ojo al hectic vale salta la catarilla se de los imperiales otra vez vamos a ver sent ha sido muchísimo tiempo jinx 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 reventando ahora mira mira jinx jinx espada china ahí estamos mi niña madre mía madre mía no tengo palabras gana no haremos pero esa jinx se acaba de poner mamadísima entro en la thornmail en el sí sí esa jinx es una locura ahora 3900 pero es que ha matado a todos o sea da igual sabes el daño no es lo que importa es que ha matado a todos es una locura jinx necesitamos el draven del 2 el draven del 2 es súper importante ahora mismo si sale draven estamos bien eh lo malo el garen que es del 3 tío no lo quiero quitar pero el garen realmente no me está dando demasiado eh con la sejuani a ver la caballeros que bueno hombre lo tiene sin objetos también se nota eso no pero bueno no me está dando noble es lo que no me gusta vale si me saliera si me saliera si me saliera el 3 a lo mejor quitaba el jasuo eh de momento vale está ahí porque es nivel 3 no porque da noble sí y porque da caballeros mira draven también ahí sale la ves esto es un objeto entero el dorado vale formela formela maya espinas asen no porque no recibe hostias vamos a ponerse va mira draven oh ahí está draven do rival igual eh cual le has puesto las armas de espinas a sejuani que va a aguantar más palos sí a ver es un personaje en el que estoy invirtiendo vale si le pongo un corazón helado para que pegue más lento quiero también que que saque cositas sabes ahí está tu yasuo ojo ojo el yasuo se viene del 3 eh también vale en pirote este lo que tiene es nivel 6 o sea deberíamos poder ganarle no ha le habido nada vale yo creo que le vamos a pasar por encima eh a ver yo no lo veo todavía ahora te digo a ver nada tranquilo no hay preocupación a ver adios 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 ya está ya está madre mía ese lo tiene más crudo y no entra el yasuo vamos a vender a panteo no hay si entra el yasuo tío yo diría que sí yasuo hijo de puta queda uno ya está si la verdad que la gente lo que no sabe hacer a veces en el pbs se nota que es gente novata porque este tío no ha transicionado al nivel 6 o sea yo siempre lo digo es muy importante llegar a nivel en el picuchillos llegar a nivel 7 siempre y si se puede con 40-50 de oro es una regla de oro claro este tenía antes la bain y el galen del 3 pero se ha quedado ahí tiene también un darius del 3 pero mira a draven mira a draven mira a draven como tiran las hachas es que es un escándalo es que son un escándalo esos dos juntos es un espectáculo pero mira que el que más daño ha hecho es zen el que más daño ha hecho en la pelea es zen con la titánica ojito bueno easy peasy meted al pb venga entonces